La Guajira es uno de los departamentos más bellos de Colombia. A lo largo de sus 20.800 kilómetros cuadrados se mezclan la blancura de la sal de Manaure con la sierra nevada de Santa Marta, la majestuosidad del cabo de la vela con los montes de Oca y su mágica reserva forestal, su música y la diversidad de su gente. Toda esta riqueza contrasta con una enorme necesidad. Agua. No, el agua para la Guajira es oro, hermano. Oro. La Guajira tiene la cobertura de agua en zona rural más baja del país. Mujeres y niños recorren hasta siete horas para obtener el líquido. El principal desafío de política pública de la Guajira hoy en día es el agua y para ello el Gobierno Nacional tiene una respuesta. Con Guajira Azul, el Gobierno Nacional enfocará todos sus esfuerzos para mejorar los niveles de la calidad del agua de un 20 a un 86 por ciento, aumentar la continuidad del servicio en zonas urbanas de 9 a 16 horas diarias y pasar de una cobertura rural en agua potable del 4 al 70 por ciento. Es decir, habrá agua limpia siempre y para todos. Reconociendo la diversidad tanto geográfica como sociodemográfica que tiene el departamento, el proyecto Guajira Azul tiene un enfoque diferenciado por regiones. En la media y alta Guajira el Gobierno realizará 72 intervenciones, como por ejemplo la optimización de dos plantas de tratamiento en Manaure y Uribia y la construcción de 19 módulos de pilas públicas con las que se garantizará el acceso a agua potable a la comunidad huayú. Un espacio que va a ser tan importante, que nos va a dotar de agua, que nos va a sustanar esta problemática tan grande, no va a ser un espacio para conflictos, no va a ser un espacio para divisiones. Entonces vamos a ponernos todos de acuerdo y fíjense en un punto. Y así ha sido. Cada módulo consta de uno o varios pozos, una planta de tratamiento y puntos de abastecimiento. Casa Azul será el primer módulo en entrar en operación. Aquí se va a entregar 25 litros de agua por familia, a esa familia se lleva el censo y se dice familia de Piyu Cushaina, se le entregó 25 litros de agua y es de la comunidad tal. Por eso las familias van a venir por comunidades. Hoy llega una comunidad, mañana llega la otra y así sucesivamente. Aquí va a estar el promedio de agua, va a ser de 10 mil litros de agua. A todos se les va a dar el agua. En el sur de La Guajira el gobierno realizará 48 intervenciones en sus 11 municipios y consolidará el sistema regional del sur que tomará sus aguas de la represa del río Ranchería y que con la repotenciación de la planta de tratamiento Mete Susto garantizará continuidad en el servicio de agua potable para la mayoría de los habitantes. Bueno, actualmente el servicio de la planta de tratamiento Mete Susto le ofrece servicio a tres municipios y al corregimiento de Chorrera. Los tres municipios son Foseca, Barranca y Yato Nuevo. Además, la iniciativa del acueducto regional cubrirá los municipios de San Juan, El Molino, Villa Nueva y Distracción. En Río Hacha el objetivo es que 275 mil personas tengan servicio de agua potable 24 horas al día los 7 días de la semana, gracias a obras como la optimización de redes de acueducto, un programa de detección y corrección de pérdidas de conducción y una intervención para instalación de válvulas reguladoras de presión. Guajira Azul es un esfuerzo público y privado y gracias a la participación de la banca multilateral, los organismos internacionales y los industriales colombianos se garantizará el cumplimiento de la meta. Agua limpia, siempre y para todos.